El día en que te conocí, que tú llegaste a mi vida, me diste una razón y un porqué para vivirla. Ahora que ya no me quieres, que ya no estás a mi lado, ahora empiezo a comprender lo mucho que yo te he amado. Ya no sé si volverás a encontrarte con mi vida, pero si dices que no, ¿para qué quiero vivirla? Sin ti yo no sé vivir, sin ti no tengo alegría, sin ti me encuentro perdido, no tengo noche ni día. Prefiero la oscuridad, si tú me miras mis ojos, pero si tú ya no estás, ¿para qué quiero mis ojos? Prefiero la oscuridad, si tú me miras mis ojos, pero si tú ya no estás, ¿para qué quiero mis ojos? Prefiero la oscuridad, si tú me gustas tus ojos, me gustas tus pelos, tú sabes niña que por ti yo muero. Camino en tus ojos, camino en tus sueños, camino en la oscuridad, mientras por ti yo muero. Camino en tus ojos, camino en tus sueños, camino en tus sueños, camino en tus sueños, camino en tus sueños, camino en tus sueños. Por ti pregunto a la noche, al trueno y a la tormenta, a las aguas de los ríos, y a los juncos de la alberca. Le pregunto a las montañas, al río con sus corrientes Polvo de los caminos y a las aguas de la fuente Le digo a los pajarillos que te llamen con sus trinos Pero como ya no estás, vienen a llorar conmigo Tu ausencia y mi soledad Seguridad, me miran tus ojos Pero si tú ya no estás, ¿para qué quiero mis ojos? Prefiero la oscuridad Seguridad, me miran tus ojos Pero si tú ya no estás, ¿para qué quiero mis ojos? Prefiero la oscuridad Prefiero la oscuridad Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gracias por ver el video.